Diana y Calisto es la denominación convencional de un episodio de la mitología griega, muy utilizado como tema artístico para la pintura mitológica, a partir del Renacimiento, el Manierismo y el Barroco, entre otros, Portisiano y Rubens, principalmente a causa de que permitía el lucimiento de los pintores en la representación de desnudos, paisajes y todo tipo de actitudes. En la mitología griega, Calisto significa la más bella. Fue la madre con Zeus de Arcas, el epónimo de los Arcadios. Calisto era una cazadora perteneciente al cortejo de Artemisa, Diana, diosa de la casa, para la cual había hecho el obligatorio voto de castidad. En la mitología romana, Diana era la diosa virgen de la casa, protectora de la naturaleza y la luna. Su diosa griega, equivalente en la literatura, es Artemisa. Diana fue originalmente una diosa de la casa, relacionada con los animales y las tierras salvajes. Más tarde pasó a ser una diosa de la luna, suplantando a luna, y siendo también un emblema de castidad. Su fuente principal fue Ovidio, las metamorfosis, que refleja la equívoca relación entre la diosa Diana y su doncella Calisto. Es especialmente propicio para su representación el momento dramático en que la diosa Diana descubre que su doncella, Calisto, ha quedado embarazada de Zeus, Júpiter, en la mitología romana, quien había tomado la forma de Diana para conseguir tener amores con Calisto. Al darse cuenta Calisto de su estado, trató de ocultar el embarazo. Pero un día, Diana y sus compañeras decidieron tomar un baño en una fuente para mitigar el calor, como quiera que Calisto no se despojaba de sus vestidos, Diana ordenó a las demás ninfas que la desnudaran. De esta manera se hizo visible el embarazo. Diana expulsa a Calisto de su lado, y Juno, irritada por la infidelidad de su marido, convierte a la ninfa en Osa. Júpiter se apiadó de la pobre Calisto y de su hijo, y los convirtió en estrella, siendo este el origen de las constelaciones llamadas Osa Mayor, Osa Menor. Tiziano ha elegido el momento de máxima tensión, cuando las ninfas desnudan a Calisto, mientras que Diana, rodeada de escorte, aparece como juez supremo. Los gestos y las posturas refuerzan la tensión del momento, especialmente el rostro de Calisto, que no puede hacer nada para evitar ser desnudado, y la posición de Diana, ratificando su decisión. En la interpretación del mito que se ve en la obra de Tiziano, sorprende la falta de empatía y clemencia de Diana hacia la ninfa Calisto. En esta versión de Rubens vemos que Calisto le inspira compasión. Las ninfas que la desnudan lo hacen de un modo despreocupadas. Pero la actitud de Diana es radicalmente diferente. La diosa se dirige a Calisto con una expresión de incredulidad y dolor. Cuesta imaginar que más tarde la vaya a castigar. La puesta en escena de la historia por parte de Rubens hace pensar que cuando lo haga, será en contra de lo que le dicta el corazón. Esta hermosa historia, la de Diana y Calisto, como suele suceder en las mitologías griegas y romanas, La belleza de una mujer es el origen de grandes fatalidades y acciones épicas. Hay varias versiones de este mito, pero en todas ellas existen elementos comunes. Como en este caso, narrando una de las varias conquitas de Zeus, Júpiter, quien tenía especial debilidad por las aventuras extramaritales. Pero de un modo u otro, siempre era descubierto por su esposa Hera, Juno. El final de esta historia tiene muchas versiones. Esta es una de ellas. Después de que Calisto, vagada durante muchos años en el bosque, divisó entre la espesura a Arcas, su hijo. Calisto lo reconoció de inmediato y corrió a abrazarlo. Se había convertido en un joven fuerte y se encontraba de casa en ese lugar. Cuando Arcas vio que ella se aproximaba, tomó su arco y flechas y le disparó. Para él no era más que un animal. Zeus se percató de todo y decidió evitar que el joven matara a su propia madre. Así que antes de que la flecha la alcanzara, convirtió a Calisto en una constelación para que brillara en el cielo y alcanzara la inmortalidad. A la vez, transformó a Arcas en otra constelación menor para darle los mismos dones y permitirle que estuviera siempre con su madre. Amén. 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 Amén.